No me suceden y amaré como me olvidar No me pasó, no me olvidaré No me olvidaré, no me olvidaré No me olvidaré, no me olvidaré Que no lloró mi amor, que no sufrió por amor Que no lloró mi amor, que no sufrió por amor Que no sufrió por amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!